Bueno, el ánimo, ahora el grupo ha cerrado filas, hemos platicado respecto al tema y bueno, estamos conscientes de la situación que está pasando el equipo, pero creo que todo el grupo está muy motivado porque se reviertan estos resultados. Finalmente nos quedan algunos partidos y todavía estamos en una situación que nos permite pensar en calificar, que ese es el primer objetivo, lo vamos a lograr. El grupo está muy consciente, muy unido, muy profesional en ese sentido y bueno, sí, nos duele la derrota, nos duele perder en casa, entendemos que la afición también nos exige, pero estamos dando la cara y vamos a hacerlo lo mejor posible de aquí al cierre del torneo. Nosotros confiamos mucho en el plantel que tenemos, confiamos mucho en la calidad individual de los jugadores y eso nos va a sacar adelante, estoy convencido, así lo pensamos todos. Bueno, pues que sigan confiando en nosotros, seguramente les hemos dado más satisfacciones que este tipo de situaciones, les pedimos que sigan confiando, que sigan creyendo en este grupo, es un grupo muy sano, muy unido y la vamos a sacar adelante.